Aguantá la ansiedad de la piba, sí chicos, soy muy ansiosa y, o sea, estoy acá comiendo, pero bueno, pinto abrir el Apple Watch acá, así que, vamos a verlo Bueno chicos, estoy acá en el Apple Store, el video, bueno el video no, el video pasado que estuve en el Apple Store me compré el celular y ahora estoy pensando en comprarme el Apple Watch, así que déjenme pensarlo ¿Cómo me queda? Miren, bueno, acá ustedes lo usan Todas las apps, está muy muy bueno, yo lo quiero ¿Algo más o no? No, nada más Ahora llego a mi casa y les hago bien el unboxing, estoy muy muy feliz, este reloj me lo compré con la plaza de mis videos así que muchas muchas gracias a todos los que ven mis videos, a los que comentan, a todos los que le dan like, a los que me siguen, a todos Miren esto, bueno, les abro un poquito y después se los muestro bien, miren Acá está el reloj y acá está como la funda o la pulsera y está muy muy bueno, lo amo La verdad es que no me aguantaba más, entonces lo tengo que abrir en el restaurante Yo dije, lo abro en la casa y no me aguanto, quiero verlo, ya, 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 quiero usarlo, o sea Soy ansiosa Aguantá la ansiedad de la piba, sí chicos, soy muy ansiosa y, o sea, estoy acá comiendo Pero, bueno, pintó abrir el Apple Watch acá, así que, vamos a verlo Fluid, two, one, ah Vamos a ver esta hermosura, bueno, miren la caja lo que es Vamos a abrirla, esperen que tengo que estar teniendo esto, que lo encontré casualidad Así que, ¿me lo tenés? Bueno, vamos a abrirlo ¿Cómo es esto? Bueno, acá lo abrí, traían dos cajas, la de las tiras y la del reloj Y yo abrí la del reloj primero porque era la que estaba más emocionada Bueno, traía los enchufes Y por otro lado traía el reloj que estaba o dorado o plateado y yo lo elegí plateado Este es el de serie 5, yo elegí este porque los demás me quedaban muy grandes de muñeca Entonces, este era el mejor Y es así ¡Qué lindo! Después lo intenté usar pero me decía que no tenía batería Entonces tuve que apagarlo, guardarlo y esperar a la casa hasta cargarlo Después abrí las cajas de las tiras y esto era lo que me traía En total traían tres tiras Dos que eran las necesarias, que era una larga y una corta Y traía otra como de repuesto si te faltaba o algo así Yo elegí las rosas porque la verdad es que me encantaban y también había el negro Habían de todos los colores Después no sabía cómo se ponían las tiras Entonces requerí ayuda de mi papito Y ahí me las aplicó y yo puse poner la otra Bueno chicos, ahora me voy a ir a la casa Voy a ponerlo a cargar porque me dice que no lo puedo usar porque no tiene batería Así que vamos a ver cómo funciona y les voy a mostrar un poco de cómo es Chicos, este me hierve la cabeza No entiendo bien cómo usarlo pero ahora estoy viendo un poco ahí TikTok, YouTube Todo así aprendo y ahora se los muestro bien Ahí ya estoy aprendiendo cómo se usa Bueno miren, este es el reloj Está muy muy lindo, me encanta Y este es el fondo de pantalla que le puse para ir viendo Bueno después si giran para el costado Tiene una mini, puede ser mica ¿Y qué te marca la hora? Miren Eso está buenísimo y después ustedes lo pueden cambiar el color de la mini Puede ser mica o mini Acá puede ser de distintos colores ¿Ven? Bueno vamos a dejarla así ahora que está re linda Bueno, ahora vamos a entrar a todas las aplicaciones y todo eso Bueno, todavía no tengo muchas porque me lo compré ayer Ah, no les dije, dos días más tardes Bueno, ayer no, antes de ayer Y acá tiene todas las aplicaciones ¿Ven? Miren Está muy 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 bueno Por ejemplo tiene cronómetros Yo me instalé Instagram Chicos, esta aplicación es Instagram Acá pueden ir a ver a las historias, a todo Por ejemplo Apleto Home que es el feed Esta es mi cuenta personal así que se los muestro rápido Ven que hay todos los videos Todos, 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 todos Y le pueden dar like Ah, like Like No, like Ahí Like y comentar y hacer todo Vuelvo para atrás A ver, a ver qué tengo Bueno, ahí, acá Vamos a ir a todos Bueno, acá están mensajes Que ahora les muestro a ver si alguien me puede mandar un mensaje Pueden instalar aplicaciones Que yo quería instalar TikTok Miren Ustedes lo tienen que buscar así la aplicación que quieren Tic Ay, no Ay, bueno, es re difícil Espera Estoy aprendiendo chicos a usarlo Tic Tic Toc Bueno, y ustedes instalan la aplicación que quieren Eh, bueno, TikTok justo dale plata Yo la quería Bueno, justo a esa TikTok les mostré de valida plata Así que voy a preguntarle a mi papá Eh, a ver si me deja comprármela Bueno, miren Después está la cámara Pueden sacar fotos Pero se conecta al celular O sea Yo tengo que tener el celular al lado Ven Ya me quiero sacar unas notas así Y se ve en el reloj Pero le tengo que sonreír y todo eso a la cámara No al reloj, ¿entienden? Bueno Después a ver qué más tengo por acá, por acá, por acá Bueno, ahora mi amiga va a intentar mandarme un mensaje por mensaje Y después vamos a ver por Whatsapp ¿Ven? Esta es la aplicación Así que voy a esperar su mensaje ¿Me lo estás mandando, Camil? Ahí me llegó algo, creo ¿No? ¿O sí? Sí, ahí mi amiga me mandó algo Y ustedes le pueden responder Tipo dictando Y el celular lo escribe Pueden haber respuestas ya armadas Pueden responderle con emojis Escribiendo O con un dibujito Bueno, ¿cómo lo respondemos? Bueno, vamos a dictarle Hola Ah, no entendió nada Espera Otra vez Hola, ¿cómo estás? Y ahí le envié Hola, ¿cómo estás? Ven Ahora le vamos a mandar un dibujito Se lo enviamos y miren Es muy bueno Otra cosa que tiene Es que pueden escuchar música Miren, yo voy a poner Tusa ¿Ven? Y la pueden escuchar Y está muy, muy, muy bueno Miren, yo voy a poner Tusa Gracias.